Nos vamos a la TV parlamentaria de categoría documental. Los nominados son presentados desde una tierra hermosa que conozco, que es Quito, Ecuador. Cumpliendo con el principio de universalidad, la televisión pública atiende a las poblaciones donde la televisión privada no llega. Así también la televisión pública es una ventana para producciones independientes donde ejerce el principio de la diversidad. La televisión pública, si bien es cierto, se preocupa por tener audiencia. Lo que más le preocupa y su eje fundamental es crear ciudadanía. Premio Más Democracia Parlamentaria Documental. Y los nominados son Ley 27.499, Ley Micaela García, DTV, Diputados Televisión Argentina. Y empezamos a hacer una innovación en las búsquedas de mujeres desaparecidas y que fueron los rastrillajes civiles. Bastidores de Reforma de la Previdencia. TV Senado, Brasil. Esta respuesta de Vos Excelentes será fundamental para el plenario. Tradiciones de Quito, TVL, Ecuador. Y mi oficio es sombrero. En 1920, en Ambato, mi abuelo Alejandro López inició en la Plaza de las Padas. Ley de Amnistía para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Canal Parlamento de Jalisco, México. Podemos pensar que pusimos un granito de arena entre todos para que cambie las condiciones de violencia hacia las mujeres en el Estado de Jalisco. Historia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Televisión Legislativa de Costa Rica. Costa Rica. Fue producto de los primeros pasos de los poderes del Estado, del poder legislativo. No se llamaba Asamblea Legislativa. Es el poder legislativo que adquirió la forma de Cámara de Representantes. Para quién es el premio, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Sabes para quién es el premio? El premio, lo sé, lo sé, lo tengo aquí. El premio al CAP en la categoría parlamentaria documental es para Ley de Amnistía para Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Canal Parlamentario de Jalisco, México. ¡Bravo! ¡Bravo, Ley de Amnistía! ¡Jalisco no te raje! ¡Felicidades, compañeros! Muchas gracias, gracias a todos, gracias a Tal. La verdad es que estamos muy contentos. Para nosotros, en este año y medio que tiene el canal de Nacido, es un reconocimiento muy importante. Somos 15 personas las que integramos este canal de reciente creación y, pues, muy contentos. Agradecer a Tal, Persona América Latina, agradecerte a ti, Nicolás, a ti, querida Malú, Viana, que han trabajado arduamente desde el 2013 en esta gran red, que sin lugar a dudas es la red por excelencia en América Latina. Yo creo que este ejercicio en la práctica, no en el discurso, no en los anuncios de periódicos, en la práctica, Tal está haciendo un gran trabajo en Latinoamérica para reconocer el trabajo de todos y de todas nuestros compañeros. Entonces, estoy muy contento, muy agradecido con ustedes. Gracias a Luciana Mouser, gracias también a Luis de Alcap, por el gran trabajo y acompañamiento que han tenido con todas las electoras legislativas de Latinoamérica. Así que estamos muy contentos. Yo quiero agradecer también a los 38 diputados y diputadas de la sexagéstima segunda legislatura de los que creyeron este proyecto, que nos impulsaron, que nos dieron, la mayoría de ellos, un gran reconocimiento al trabajo. Y hoy día creo que mis compañeros aquí atrás, presentes, no me van a dejar mentir que ha sido un apoyo fundamental, gracias a Salvador Caro, presidente de la JUCOPO, de la Junta de Constitución Política, porque es uno de los pioneros de este canal de reciente creación aquí en Jalisco. Muchas gracias a todos, la verdad es que estamos muy contentos, gracias a mis compañeros, porque tenemos un año apenas produciendo estos contenidos y ya estamos en tal, ya estamos ganando un reconocimiento, un premio, en un documental como es la Ley de Amistía para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, esas mujeres que fueron a dar a cárcel debido a que se defendieron, defendieron a sus hijos, y no había una ley que también las protegidas, defendían, porque ya había, digamos, un antecedente de trabajo por parte, perdón, de violencia por parte de sus cónyuges. De tal manera que hoy esta ley, que es lo que queremos hacer, documentales que le hablen al ciudadano sobre la importancia que tiene un Congreso en un Estado, en un país, para generar leyes que beneficien al final a la sociedad. Yo creo que eso es un, digamos, el partíaguas de muchos documentos, de mucho trabajo que vamos a estar haciendo. Gracias Tal y gracias a todos, gracias Latinoamérica. Un abrazo, Samuel Muñoz, muchas gracias y felicitaciones.